Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno, lo siento por estar un poco inactivo aquí en el canal Lo que pasa es que estamos liados con los peberes, con los colegios y con toda la mierda esa Y bueno, vamos a caer lo más lejos posible que se pueda en el mundo hotel Bueno, ¿por qué no estoy con mis amigos? Pues porque Eugenio está en un cumpleaños, Lucas no sé dónde está Porque Lucas creo que no está en el cumpleaños Que estábamos hablando hace que lo había invitado porque Lucas no lo había invitado el suyo, yo que sé Dele llamar a si está, que sería Dani, 1, 2, 3, 4, 4, 4 Mi primo tampoco está, que no se ha conectado el tortilla, no sé por qué Pero no se ha conectado, eso es lo único que quería decir Y Alberto tampoco y todo esa pico, vale Con todos los que yo juego están, menos Lucas, ¿vale? en el cumpleaños Y Lucas no es dónde está metido Lucas es especial y no es dónde está metido Y bueno, tomad bien nosotros solitos Este vídeo está grabado justamente a qué hora es Las 9 menos 10 ¿Las 9 menos 10 de qué día? El 20 de octubre Pues bueno, el 21 de octubre A las 9 y media, a las 9 más o menos estará subido el vídeo, ¿vale? Bueno, es que cuando ya los veréis He visto que está subido ya, pero es un poco especial y... Bueno, ya me entendéis, ¿vale? Ya vale que soy un poco tonto, ¿vale? Ya me entendéis Vale, me están disparando Qué guay, me estaban disparando, ¿eh? Eso está muy chulo, ¿eh? Bueno, cogemos a Sara más Vamos a ir por aquí Tenemos detrás por si hay alguna people Tengo un gallo Mira lo que odio yo tener gallos Pero tengo uno Y bueno A ver, vamos a mirar por aquí Me estoy yendo así al saco Yo creo que me van a matar Aquí ha abierto este cofre Ojo Oje Aquí han revisado Y aquí creo que es falta para revisar Ojo Me voy a encontrar aquí el primero Esto lo han abierto Vale, esto lo han revisado ya Esto lo han revisado ya Así que nos vamos a ir para allá Ojo Que he visto yo por ahí Y va por esta parte Porque No me gustaría que me cogieran por las pardas Sería de mala educación Y a ver si podemos quedar entre los tres primeros, chavales Esto sería Muy guay Lo que pasa es que es muy difícil Y yo eso no quería más Aquí nos miramos a mí Y la he mirado Porque es que es muy raro que no haya Bueno, yo me lo he tonto Bueno, ojo Muy pocas cosas en la casa Bueno, eso es un grito que ha pegado alguien Nos gusta ir una niña rica Se permite, ¿no? No como en Corea del Norte Que no se permite Que los niños griten por la calle Se permite Bueno, vamos a mirar por esta casa Parece que no hay por aquí No hay nada Nada Ojo ahí Pero te voy a revisar un poco más Por arriba habrá algo Esa es mi pregunta Y mi siguiente pregunta Es como se sube Y la gente me dirá Pues subiendo Pues ya lo soy Hostia, ¿no? Igual ¿Cómo era, tío? No, no 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 tengo nada, chavales Bueno, porque es... Bueno Si puedo Bueno Saltando Ojo Es que ahí arriba puede haber algo Es que... Es que... A ver Es que hay una madera Vale No No, no Vale Construimos Ahí Vale Vale Mira Vendaje No vendría Nada mal ¿Esto qué es? Hostias Podría cambiar esto Por ahí La Escopeta No, tan mal Dos armas azules Y tan mal Y todavía no encontrará nadie Eso es lo bueno de todo Ya ve ahí Que hay Vamos a ver Ahí creo que hay vendas Pero para eso ¿Para qué vamos a subir? Para eso Bueno Vámonos A aquellas casas del frente Las armas que tengo Son bastante buenas Eso es lo bueno Venimos Bueno chavales Nos vemos en la siguiente partida Muy buenas chavales Bueno Muy buenas chavales Me había equivocado Tío Bueno Estamos aquí en la siguiente partida Que estoy consombrado Tío A grabar un vídeo Otro Pero que No Y bueno Estamos aquí en la siguiente partida Del vídeo Y bueno Vamos a ver ¿Por dónde lo podemos tirar? No sé No sé Nos podemos tirar en Creo que Creo que soy yo Lo mismo Voy a tirar en la granja Me voy a tirar en la granja Chavales En la otra partida No fue bien En verdad Bueno No nos fue bien Pero No nos fue mal Imagina que La granja Para su tesoro No nos fue mal Por las armas ¿Sabes? Que no salió Pero ya después Al dispararle Le quité vida El chavales ¿Sabes? Porque Le quité bastante de vida Pero No 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 me lo cargué Y eso Por lo que Lo hemos quedado No voy por aquí arriba Ni nada A ver Aquí hay una poción Me la voy a tomar Ahora mismo Es que yo soy espectido Me la tomo aquí en medio 50 de vida más Para la salud Para la salud Para la salud Pero en esta casa No hay una mierda ¿Vale? Vamos a la siguiente Que esta me parece Algo machetada Bueno Creo yo Que esta machetada Yo soy especial Entre aquí Vale No es que sea de costura No es que sea por muy pocas veces Bueno Mira por aquí Baritas Esto lo viene de loco Para así Le tengo algunas Nada A ver aquí Nada Aquí Ese tío Ese tío Ese tío Que arma tiene Tío Ese tío Que arma tiene Ese tío Que arma tiene Que yo Pero Si tengo 50 de vida más Que arma tiene ese chaval Me ha matado Tres golpes Bueno chavales A la siguiente partida Porque el vídeo Se está quedando muy corto ¿Vale? Muy buenas chicos Estamos aquí En la siguiente partida Del vídeo Y bueno A ver Por donde lo podemos tirar Vamos a ir mirando A ver A ver Que por aquí En la braja No quiero mirar Que por aquí No lo podemos tirar Lo tiramos en la siguiente De hecho Che va No lo pienses Lo tiramos en la siguiente Que no No lo pienses A ver Que pijate Y a cada gente Para tirarse Es que me cago un toro Espero que otro mundo Va para allá Si voy a ir para acá A ver No para acá No Pero eso es granja Y a mí no me gustará No No Es para la granja Venga Si es la misma Que yo En el otro Que fui Que yo Tío Es la misma Ya ves Rápido Rápido Venga Vamos Rápido Que con Dios Vale Vale Con más Diez de vendas Va Por aquí Buscamos Un munición Un munición A ver A ver Venga No hemos cargado ya El primero El cometo No me vendiré tan mal Y para este sitio Tampoco ¿Eh? Y creo que he visto algo Y aquí Tiene que haber algo Que me lo hago No ¿Esto qué es? Me pregunta ¿Por qué se ha hecho El minado? Ah ¿Por qué está hecho? Tú eres especialista Vale Estoy ahora mismo el doctor ¿Sabes? Porque tengo Tengo Vieneciendo Bastante Vendas Claro A ver si me sirve Para algo Vale Claro Si me sirve para algo Aplauso para mí Si me sirve para algo Vale Vale Por aquí Hay Me voy a decir Un coche Porque lo soy yo Porque yo soy Un coche Ha dicho Ha dicho Vale Por la revolver ¿Lo que hago? ¿Esto para acá? Vamos a hacer la madera Bueno Bueno mira El francotirador Chetayllo Me gusta Che que lento 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 el francotirador Y Y Muy bien Con este Es demasiado lento Que lo veo el francotir ¿Eh? A ver Vamos a entrar aquí Vamos a ver Que hay por aquí Por aquí Nada Habio disparos Por aquí Cerca Habio oído disparos Hostia Aquí Aquí no veas Como te puedes cubrir Tú aquí Lo primero que tú veas Le reventa El cráneo Hostia Con la tormenta Ojo con la tormenta Que mierda Ojo con la tormenta Que vámonos ya De aquí Pero pitando Tío Yo no la estaba Haciendo cuenta A la tormenta Pero vámonos de aquí Como un avión Ah no Te voy a faltar Dos minutos Para dormir No te voy a faltar Un minuto Y nos vamos yendo ¿Vale? Chaval ¿Os parece? A ver Esta parte Parece que No va mal Aunque esta parte La han mirado Todo esto Lo han mirado Aquí no habrá Porque Aquí no habrá Esto Esto no es Bueno Vámonos De aquí Es que lo malo De aquí Que ha revisado La casa Pero En verdad La casa Estaba más mal Porque la habían Revisado Ya ¿Sabes? Todo esto Lo han revisado O lo están Revisando Dios Se lo han abierto Me cago en él Tío Abierto No Hostia Que es para allá Me cago en todo Me cago en todo Corre por tu padre Me cago en todo Para allá Para allá Para allá Gorda Lo primero que voy a hacer Es curarme Chavales Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pum Pum Vale Estoy completito De vida Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam ¿Qué hago, tío? A ver Ahora lo que puedo hacer Espérate, aquí a ver Aquí Nada de eso por aquí No he hecho nada Y de aquí nada Corre y me voy a pillar la tormenta Me voy a pillar la tormenta otra vez, tío, que no lo creo Soy tonto, tío Poco a poco, poco a poco Vale Vale, 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 vale Vamos para abajo Vale Me pillara o no me pillara Esa es la pregunta No ha pillado justo a ella, vale A ver Toma la hecha A ver Y a mirar map Estoy pensando Ahí me lo estoy pensando Sí, irme Para el próximo punto Y me voy yendo ya Tío, el doctor Soy muy fijo Vamos Vale, guay, guay A ver, a ver Chavales Una Buena partida Ojo Si te imaginas que ganamos Sería Lo mejor del mundo No va Pero vamos a ver, tío Ese tío tiene arma legendaria o algo Pero, guay, tío Pero cómo puede quitar eso tanto daño Pues yo me he dado por aquí el vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un saludo Bueno, os doy un saludo Y adiós, guapetones